¡Suscríbete al canal! La matuna y Chambacú, los olvidados zapatos, la boquilla, boca chica y el rincón del gran bachá, y el rincón del gran bachá. Te voy a regalar un firmamento, que tenga también un paraíso, un castillo majestuoso en las alturas, rodeado de jardines y de flores. ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Tú qué tienes, que eres tan bonita! ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Tú qué tienes, que eres tan bonita! Frontera con Venezuela, existe bella ciudad, mujeres de todas partes que adornan la ciudad. Frontera con Venezuela, existe bella ciudad, mujeres de todas partes que adornan la ciudad. Ángel adorable, déjame pasar, déjame pasar el río Corredón. Déjame pasar el río Corredón. Yo me voy a Bogotá, a gozar en Chapinero, visitar a Monserrate, disfrutar la media torta. Y en la plaza de Bolívar, al artista colombiano, y en la plaza de Bolívar, al artista colombiano. Y si vas pa' Bogotá, también eres el bombón. Y si vas pa' Bogotá, también eres el bombón. Este es Medellín, señores, doblemente capital, no solo de la montaña, sino también es de Antioquia. Patriarcado, presidente, berraquera nacional. Calles de Guayaquil, mujeres por doquier, bullicio de la gente, tranquilidad de amar. Calles de Guayaquil, mujeres por doquier, bullicio de la gente, tranquilidad de amar. Después de comer fritanga, y tamal con chocolate, a rezar a Monserrate, andar sin compalación. Tú no olvidarás la candelaria, ni San Victorino, ni las cruces, ni el Catocho, ni el Barrio Perseverancia. Hoy es el día de tu cumpleaños, todos venimos a festejar. Felicidades, felicidades, que cumplas uno y mil años más. Hoy es el día de tu cumpleaños, todos venimos a festejar. Felicidades, felicidades, que cumplas este y mil años más. La Sultana, caballeros, es la tierra sin igual. Manuelita pa' endulzar, que Juanchito pa' gozar. Ali, la Sultana es pan de bodo pa' comer, y el majar va a comprobar, y el majar va a comprobar. Yo ya me voy de mojado, me lo dijo un mexicano. Yo ya me voy de mojado, dejando a mi esposa triste, y a mis hijos muy chamacos. Yo llegué hasta Barranquilla, por el río Magdalena. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Pueblito de mi infancia, donde crecí un día. En medio de las flores, tiempos aquellos. Es como un sueño que nunca volverá. Es como un sueño que nunca volverá. Gracias. 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 Gracias.